Muy bien, proseguimos con su programa televisivo Lluvia de Bendiciones. Un cordial saludo siempre pues para todos nuestros amigos y amigas de Santa, de Santa, de Cochco, que siempre pues nos están viendo a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a ingresar a esta secuencia, temas de actualidad. Muy bien, ya estamos en esta secuencia, temas de actualidad. Y permítame seguir hablando acerca del complejo de inferioridad. Y vamos a ver otro síntoma del complejo de inferioridad. La timidez excesiva. Eso es lo que en estos tiempos también se ve a muchas personas con una timidez que producto de esa timidez no pueden relacionarse con otras personas, no pueden tener amigos, no son comunicativos con sus padres, tampoco incluso ni han llegado a tener una novia y algunos incluso ni se han llegado a casar producto de una timidez excesiva. Y eso, estimado amigo o amiga, eso es un síntoma de inferioridad. Es que tú a lo mejor crees que eres menos. Crees tú que a lo mejor tú no vales, tú no sirves. Y por eso es que vives acomplejado y tienes una timidez. Y no puedes dialogar a lo mejor con ningún amigo, no puedes dialogar con tus padres, no puedes dialogar con ninguna persona profesional, con ninguna autoridad, porque tienes una timidez. Esa timidez tiene que desaparecer. Yo te quiero levantar la autoestima. Te quiero decir que tú eres importante, tú eres valioso. Y tú no te sientas menos que nadie. Tú tienes tu propia personalidad. Y tú tienes que ser una persona social. Incluso los cristianos tienen que ser personas sociales. A veces pensamos que solamente todo es la parte espiritual y nada en la parte social, ¿no? Nosotros también somos personas alegres, personas felices, personas que nos llegamos a gozar libremente en la presencia de Dios. Entonces, la timidez excesiva debe desaparecer de tu vida. Ahora, porque vuelvo a repetir, tú no puedes ni dialogar, ni comer, ni caminar con ninguna persona producto de tu timidez. Y esa timidez no te está dejando avanzar. A lo mejor tú no puedes estudiar, no puedes tener amigos, e incluso no te has llegado ni a casar. Mira de lo que te estás perdiendo. Porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Entonces, por ser tímido, tú a lo mejor no te declaras ni a la muchacha, no le dices nada. Estás enamorado, pero por tu timidez no le dices nada. Entonces, la timidez tiene que desaparecer, porque eso es un síntoma de la complejidad, de una complejidad, de sentirse inferior. Y tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona valiosa, importante, y tú eres una persona que tú necesitas relacionarte con tus amigos, relacionarte con tus padres, y relacionarte con muchas personas. Y donde tú te puedas encontrar, y con quien te puedas encontrar, no te sientas menos, ni tampoco te sientas más. Pero no debe haber en ti una timidez. No a lo mejor llega el tío, y tú te llegas a meter al cuarto, y no sales del cuarto. A lo mejor no puedes dialogar ni con tu jefe. Entonces, eso hay que desechar. Entonces, este complejo de inferioridad, este síntoma de esta timidez excesiva, que desaparezca, que desaparezca de ti. Entonces, en ti no tiene que haber una timidez. Tienes que desenvolverte, tienes que desarrollarte, e inténtalo. A partir de ahora, conversa, dialoga con tus amigos, con tus vecinos, y vas a ver que esa timidez va a desaparecer, y tú vas a quedar libre, y vas a realizar todo lo que tú te has proyectado, te lo dice lluvia de bendiciones.